Y como estos nuevos vecinos, también tenemos muchos más que nos quieren saludar por el día del cumpleaños de Número, ¿sí? ¡Vamos con Guatemala! ¡Hola, lindísimas dalinas! Soy su amiga Jimmy, la genio feliz. Y desde este mágico lugar que se llama Guatemala, les mandamos un saludo en nombre de Canal 3 y del Club de los Súper Chicos. ¡Muchas felicidades! Me alegra que estén celebrando su aniversario y les mando un abrazote muy grandote a todos los que hacen posible el programa Nube Luz. Y para los nubetores, ¡much! ¡Un besote y todo mi corazón! ¡Felicidades! ¡Qué lindo saludo! ¡Muchas gracias, Guatemala! ¡Muchos besos para ustedes! Y ojalá que se diviertan realmente con el aniversario de Nube Luz, ¿sí?